amigas amigos bienvenidos a un nuevo vídeo antes que nada muchísimas gracias por haberle dado clic a este vídeo de verdad muchísimas gracias si tú eres nuevo por aquí o nueva por aquí pues me presento mi nombre es lorena y pues por aquí te muestro un poco de mi contenido si algo es de tu agrado pues te invito a que pases al vídeo que tú gustes si quieres dejarme un like adelante será bienvenido si me quieres regalar un comentario lo mismo y así yo sabré quién eres y pues bueno espero que esto te guste mi contenido si es así acuérdate suscríbete suscríbete por aquí y pues bueno que les cuento que en esta ocasión les traigo algo creo que es lo más diferente que les he compartido hasta el día de hoy pero pues así creo que ya los que me conocen pues así me gusta como pues estarle saliendo de repente con cada cosa verdad vean les quiero compartir antes que nada y ponerlos en contexto yo sé que ustedes me van a ver tal vez mañana o pasado mañana no no lo sé pero pues me van a ver con la misma ropa porque yo voy a aprovechar este momento para grabar dos vídeos ahorita les quiero compartir pues lo más nuevo y el otro es una continuación del tag el día que me entrevistó mi amiga lily pues ella como me quiso hacer unas preguntas extras yo ya no las incluí en el tag apenas voy a responderle a mi amiga lily las preguntitas extras que ella me puso y como les dije que ustedes lo estarán viendo un poquito más adelante ese vídeo pero hoy mismo voy a aprovechar para grabarlo dicho esto pues vamos a comenzar con lo que les traigo el día de hoy yo me ando iniciando por acá miren como vendedora no sé si voy a ser vendedora o no pero pues bueno yo me ando iniciando en esto y pues quería compartirlo solamente simplemente y pues nada más antes de comenzar con esto quiero decirles que el tag del perfume el que les compartí si ustedes no saben de qué se trata pues yo los invito al final estaré dejando ese vídeo si quieren verlo solamente le pican ahí y los llevará a mi vídeo del tag del perfume bueno ya se acuerdan que esa vez pues les dije que les iba a compartir una fotito y nunca se las compartí y pues bueno ya pasó el tiempo ya no se las voy a compartir pero quería decirles que pues me estuvieron entrando ganas de pues revivir viejos momentos ya conseguí otra vez este es el que les hay déjenme ver por acá este es el perfume que yo les decía y me faltó otro que no le he conseguido pues bueno este ya lo conseguí y pues es que no sé a mí me encanta me encanta me fascina y me dio melancolía número uno me dio melancolía y número dos pues me dio curiosidad verdad entonces vean por acá que no se me caiga porque me muero si se me cae me encanta este perfume es un aroma bien dulce así como yo si soy dulce amigo si tengo mis malos ratos y pues si soy de mecha corta sépanlo soy de mecha corta toda la dulzura que tengo también lo tengo de mecha corta y bueno también estuve adquiriendo estos únicamente para tener algo distinto ahí ahí se ve para tener algo distinto vienen así y si me gustaron la verdad es que me gustaron que huelen bien delicioso bueno pues por acá está este otro porque acuérdense que yo les enseñé uno que es completamente rosa y completamente negro pues ya tengo la colección de cuatro así es que también huele bien riquísimo y nada más quería compartirles así de rapidito esto bueno se los compartí rápido porque como les estuve diciendo me estoy iniciando en esto en esto de de arabella es la primera vez que me llega algo de este catálogo no de este sino de otro bueno de de arabella entonces quizá haya alguien aquí que sepa de qué trata pues también si me falta decir algo díganme también porque pues me estoy estrenando vean me compré este me gustó me llamó la atención que tiene como es que no creo que se alcance a apreciar creo que no pero bueno este perfume trae brillitos brillitos y ya ya lo probé y se ven increíblemente bellos y también huele bien rico no 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 tiene un aroma así muy pues así perdurante que digamos o sea de que me llegó ahorita pues no no huele mucho pero me encantó que quedan los brillitos bien bonitos como para una una nochecita que salgamos por ahí una cena romántica verdad esto pues creo que venía de regalo esto venía de regalo y pues está bonita la que se puede decir cosmetiquera y me viene bien porque luego de repente cuando salgo corriendo pues me llevo ahí este lo poquito que me pongo y luego lo llevo en la mano entonces pues bueno miren aquí sí dice que es material de bienvenida ahí dice material de bienvenida ok es un que dice una crema para las manos muy muy este así muy coqueta una crema para las manos no sé si pues huele dulce si trae una pluma y trae la plumita ahí está la plumita para que obviamente llene aquí lo los tickets citos como se pueden decir las notas el recibo para cuando alguien me compre bueno la bienvenida nos mandan una cartita así muy bonita muy cookies este a ver llega así como como mucha información aquí les digo que yo apenas la voy a estar este inclusive aquí viene como se paga en donde se paga que tienes que llenar que tienes que hacer y me encanta me encanta mucho así es que pues vamos a ver qué pasa chicas y chicos amigas amigos yo nunca he vendido por catálogo como tal yo mío no en algún tiempo fui intermediaria para una venta por catálogo pero créanme que fue una experiencia terrible porque desafortunadamente hay personas que encargan y luego ya ni o sea encargan y tú les explicas que tienen cierto tiempo para pagar o lo que sean las reglas que tú pongas verdad y pues se les olvida se les olvida la verdad es que yo entiendo que habemos quienes vamos al día yo vivo al día pero pues si podemos lo compramos y si no podemos pues quedarnos con las ganas creo yo y bueno no me extiendo por acá viene esto que yo pensé que era un corrector pero no aquí dice que es una máscara para pestañas me encanta me encanta anímense anímense a empezar su negocio pues bueno a ver esto viene así voy a ver qué tal ahí está ahí es que se desenfoca voy a ver qué tal porque no sé por qué o no sé si a alguien más le sucede pero por decir a mí no cualquier máscara para pestañas me queda o sea tengo pestañas de aguacero las poquitas que me quedaron y hay mascarillas que me pongo o sea yo me las enchino me pongo la máscara para pestañas y se me bajan no sé por qué suceda eso entonces yo compro unos que venden en el mercado son unos rositas ni me acuerdo y m y m creo se llaman y m son esos me dejan o sea me lo pongo y se me queda así paradita conforme yo me enchino las pestañas verdad ahorita pues no en la mañana traía prisa y medio me las enchine pero no no quedó muy bien que digamos y bueno lo que me gusta de los folletos es que traen allí por decir en varias partes un circulito tú le frotas y puedes oler puedes oler para que no sea así nada más de a qué olera llega y no te gusta no ahí le tallas y ahí puedes oler y me encantó el olor de esta crema en el folleto vamos a ver aquí qué tal que aquí no huele igual la voy a abrir así porque ay si huele bien rico a rositas así como me encanta mi olera jaboncito así este pues sí yo creo que sí la voy a probar no sé qué tan qué tan buena salga porque yo compro bueno dejé de comprarles y apenas recientemente compré unas de abón que vienen así hace bastante tiempo que cuando yo las compraba me gustaba que te dejaban a piel suavecita y pues voy a ver ojalá que ésta salga igual igual de buena porque huele riquísimo tengo una de abón como les digo que acabo de comprar pero esas se las voy a dejar a los hijos porque esa no huele tan rico yo me voy a quedar esta por ahí me estuve comprando este que es loción corporal para dama oigan si oyen por ahí ruida ruidos este es que mi esposo anda trabajando hasta abajo la parte que ya les había mostrado porque ya me va a ser mi cuarto para irme para allá no amigos es que quiero acomodar bien ahí ya para tener todas mis decoraciones pues no sé ordenadas las organizadas bueno este en cuanto llegó obviamente lo quise oler pero siento que si huele rico huele rico a frutitas entonces yo creo que lo que no me funcionó era la nariz allá donde yo estaba si me gusta como huele es que yo le me lo esprayé aquí y no o sea no le percibí el aroma yo creo que pues tuvo que ver el lugar donde yo estaba pero si huele rico yo nunca he usado así como lociones para el cuerpo pero ya amigas amigos yo quiero ya empezar a usarlas porque no yo recuerdo que siempre en mis trabajos siempre o sea no había persona que no me dijera que olía muy rico porque pues me encanta siempre andar oliendo rico desde el desodorante desde la crema desde el perfume desde el shampoo o sea siempre me han gustado los aromas que huelen así rico y pues bueno por acá estuve agarrando este para mi esposo para que lo pruebe vamos a ver porque yo le compro puro de abón puro de abón si este me gustó como huele la verdad es que si está chistoso porque es negro yo no sé si esto manche la ropa la verdad desconozco pero huele bien riquísimo más perfumes para que no diga que nada más me compro a mí que a él no le compro nada verdad pero pues bueno la que tiene que probar los productos soy yo para ver si sigo comprando no o vendiendo más bien bueno por acá estuve agarrando pluma diseñadora para cejas tattoo maker a ver es que ya les dije que esta cámara nada más no enfoca y no enfoca porque se le pega la gana no enfocar pero bueno aquí dice que es pluma diseñadora para cejas es que ahí se ve esa manchita café pues ahí está saliendo el producto y pues yo quiero intentarlo porque pues no tengo casi cejas no tengo casi cejas entonces batallo mucho porque número uno mi pulso de maraquero que ya se los había comentado que no me da para más entonces me cuesta mucho trabajo estarme haciendo la pues la ceja por eso siempre me ven con cejas diferentes porque no siempre me quedan igual y batallo mucho bueno aquí este lapicito así es que es azul y me encanta me encanta me encantan así les dije que no me gustaba el azul pero para mis ojos y para mis delineados de disque delineados y sombras si me gusta este tipo de azul pues a ver a ver se siente cremosito pero pues a ver la verdad es que soy pésima haciendo demostraciones pero pues no es lo mío solamente quería compartirles y nada más y pues bueno como les dije no me gusta el azul pero a qué tal yo compré y compré puro azul este es para las uñas porque pues yo las he visto a ustedes bueno a las que tienen canal así con sus manos bien arregladitas bien bonitas y pues yo ahí siempre con mis manos todas este descuidadas me encanta y también me lo pedí azul ay qué bonito ay perdón es que pues ahora sí que la falta de costumbre y de joven díjenme que les cuente que yo de joven siempre mi mamá me mandaba a la tienda pero me andaba carrereando porque yo a la tienda si no iba con zapatillas uñas pintadas yo siempre me he pintado nada más lo que son las sombras y las pestañas y los labios y eso es todo pero para salir a la tienda tenía que ir pero pues bien diva yo pero qué tal ahora ahí voy con la chancla con la pijama los tiempos van cambiando yo voy cambiando me voy envejeciendo y pues bueno ya me quiero apurar ok por acá me llegó creo que es una hoja donde haces el pedido creo que sí este necesito leerle bien bien no sé qué es a esta ya oli huele rico huele a pues no sé cómo a dulcecito esta este por acá no sé si a dónde lo podemos pasar a apagar y pues aquí nos llegó otra hojita que no sé para qué es necesito leerlo sea cuando yo me importaba cuando llegó la cajita pues lo primero que hice fue como que abrir y oler y ver y todo es que será lo que me interesaba esto ahí luego lo leo con calma y pues bueno me llegó el catálogo que trae cosas bien bonitas recosas y trae cosas bien bonitas que no sé cómo hacerles como una hoja de edad y así como de todo un poco soy pésima yo mostrando y ganas bueno trae así esté bastantes hay pues esta es justamente la que me compré esta es esta y pues bueno venían dos catálogos adentro de la cajita y por fuera traía pegado este que trae cosas pues la verdad es que no me he fijado si son iguales pero la portada es diferente y pues no sé por qué pero necesito revisar yo es necesito sentarme a leer porque la verdad es que es mi primera vez es mi primera vez con esto y pues no sé no tengo ni la más remota idea o sea lo único que es que sí sé es que cómo pedir es lo único que sí sé cómo pedir y pues eso fue todo ya no hay nada creo que hay datos míos así llegó la hojita en toda rota si por acá llegó con unos datos míos la lista del surtido y eso fue todo 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 por este cómo le llamaríamos es que miren yo quería ponerle de título un box in para vela pero es que ni siquiera sé qué significa realmente esa palabra así es que a veces uno se deja guiar pues por lo que va viendo voltea aquí al ladito y a pues por algo le puse así pues voy a hacer lo mismo y le pone un el nombre pero pues no sé qué es un box in pues bueno mis amigas sobre todo amigas bellas chulas y preciosas todas quería compartirles esto como les dije si alguien sabe algo acerca de esto pues déjenmelo saber aquí en los comentarios porque yo soy nuevecita me estoy estrenando y con ustedes con ustedes de testigos y pues muchísimas gracias por haber llegado hasta esta parte del vídeo nos vemos en un próximo vídeo que como les dije voy a estar grabando hoy mismo pero pues ya la editada y tendrá que esperar un poquito y que va a ser la entrevista sobre mi paso por youtube de mi amiga lily espero que no se vayan a perder ese vídeo tampoco y pues muchas gracias nos vemos hasta la próxima bye